Hola como están amigos de Youtube, en el video de hoy les traigo como ver la primera temporada de, los 100, totalmente gratis, en español latino y sin publicidad, esta página la iré actualizando hasta tener en ella todas las temporadas de la serie, dicho esto pasemos con el video. Para entrar a la página lo único que tendrán que hacer es irse a la descripción o a los comentarios del video. Una vez cliquemos el enlace estaremos dentro de la página, esta página ha sido creada 100% por mi, para que puedan verse la serie sin ningún problema. Si clicamos en, los 100 temporada 1, nos bajará hasta donde están los capítulos. Aquí estarán los 13 capítulos de la temporada 1, y todos con sus respectivos nombres. Si deseamos ver alguno simplemente tendremos que clicar y listo se comenzará a reproducir. También podremos verlo en pantalla completa clicando aquí. La política en estos asuntos es muy clara. Jamás sentirse de mi cara. Es muy buena esta página debido a que no trae los fastidiosos anuncios que nos impiden ver la serie. Como les dije anteriormente, aquí subiré todas las temporadas de la serie así que esperenlas. Una vez dicho esto pasemos a los saludos. Un gran saludo a mi amigo, Jesús Carillo, que siempre está activo en el canal. El siguiente saludo se lo llevo a mi amigo, Eduardo Guzmán. Un gran saludo a mi compa, Brian Gallardo. El siguiente es de mi editor de miniaturas, Fenizan Producción, que no sé qué hace aquí si siempre lo menciono xd. Un saludo más a, Atima Camila. El próximo es de, Maximol. Un saludo a, José Alexander Bonilla Mallorquin. Y por último un saludo a, José Luis Ortiz Nava. Estos son los saludos del vídeo de hoy, si quieres salir saludado solo tienes que comentar, y saludaré a los primeros, sin más que decir nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!